Maracaibo Maracaibo es un primor, es bella entre las ciudades Sus mujeres son verdades que causan admiración Sus más hermosos paisajes son de mi tierra de sol Tú es el supremo creador, la adorno de pincelajes No te dejo de olvidar, me quedo como esta siada Eres Maracaibo amada, con un diamante al brillar Con tu raro centellar, de tus luces a lo lejos Formar hermosos reflejos en mi lago de cristal Mía cuando ríes, mía cuando lloras Mía cuando cantas, Maracaibo mía Mía cuando río, mía cuando lloro Mía cuando canto, Maracaibo mía Mía cuando ríes, mía cuando lloras Mía cuando cantas, Maracaibo mía Mía cuando río, mía cuando lloro Mía cuando canto, Maracaibo mía Su puente monumental, de singular hermosura Orgullo de arquitectura, con su forma colosal Es Maracaibo de noche, con su alegre centellar El más bello y lindo broche, que Dios ha podido crear No te dejo de olvidar, me quedo como esta siada Eres Maracaibo amada, como un diamante al brillar En tu claro centellar, de tus luces a lo lejos Formar hermosos reflejos en mi lago de cristal Mía cuando ríes, mía cuando lloras Mía cuando cantas, Maracaibo mía Mía cuando río, mía cuando lloro Mía cuando canto, Maracaibo mía